Hola a todos, soy Mariluz, os hablo desde Madrid para el canal El Rosario de las 11. Forosdelavirgen.org nos habla de fascinantes diálogos de videntes con almas del purgatorio y queremos compartir con vosotros esa información, porque hay muchas historias de encuentros con almas del purgatorio por parte de santos y beatos. El Padre Pío, el Beato Enrique Suso, San Juan Macías, son conocidos por haber liberado literalmente miles de almas del purgatorio durante su vida santa, lo que muestra que Dios permite ayudar a las almas del purgatorio por parte de seres en la tierra. ¿A quién sucede esto? Pues a personas piadosas y compasivas, que por eso mismo es más probable que respondan a las peticiones ofreciendo sacrificios, sufrimientos y oraciones, que son los medios que ayudan a las pobres almas. En el artículo que os trasladamos hoy, de Foros de la Virgen, se traen algunos relatos poco conocidos de visitas del purgatorio a Eugenie von der Leyen y a Santa Gemma Gargani, y también una supuesta revelación de Jesús a María Valtorta sobre el purgatorio. Vamos a ver qué se dicen en estos relatos. Lo que tienen en común es que evidencian lo que se cree que las oraciones tienen efectos diferentes para las distintas almas del purgatorio. Las almas en general reciben una doble gracia cuando oramos por ellas y además reciben un cierto alivio del dolor de la purificación que están experimentando, algo así como dar un vaso de agua a alguien que tiene mucha sed. Todas excepto las que están en el nivel más bajo. Algunos místicos dicen que las almas en el nivel más bajo del purgatorio no reciben esa segunda gracia, es decir, el alivio, sino sólo la primera. Pero una vez que se elevan a la región superior del purgatorio, recibirían las dos gracias de nuestras oraciones. Vamos a relataros en primer lugar el caso del diario de Eugenie von der Leyen de 1923, del que se hace eco la web Foros de la Virgen. Una de las almas que Dios permitió ser visitada es Eugenie von der Leyen, quien hizo un diario de las apariciones de las almas en el purgatorio que se le presentaban. Era una mujer bien educada y de nobleza alemana, de hecho llevó el título de princesa y vivió en un castillo ancestral en Baviera, Alemania. Por orden de su confesor, mantuvo un diario de sus contactos con las pobres almas, que después de su muerte fue entregado al obispo Eugenio Pacelli, quien más tarde se convirtió en el papa Pío XII. Veamos algunas de sus anotaciones. 11 de junio de 1923 Al despertar veo una larga forma grisácea sobre mí, completamente nebulosa. No puedo decir si hombre o mujer, pero es antipático. Estoy muy asustada. 14 de junio El fantasma estaba en mi habitación cuando quería dormir, entonces dije en voz alta mi oración de la tarde, durante la cual se acercó mucho a mí. Si no hubiera sido por sus brazos, más bien parecería un tronco de árbol ambulante. Se quedó quizás 20 minutos. Luego volvió a las 4. 16 de junio Fue muy malo. Me sacudió el hombro. Fue un momento horrible. Lo golpeé y le dije, no me toques. Entonces se retiró en un rincón. En mi empujón no sentí un cuerpo. Era como una toalla húmeda y caliente. Creí que ya no podía soportar tal terror. 18 de junio Otra vez esta cosa horrible. Quería apretarme el cuello. Oré con temor y tomé en la mano la partícula de la cruz, una reliquia santa que poseía. Entonces permaneció conmigo, permaneciendo erguido y grande delante de mí. No respondió a las preguntas. Entonces salió por la puerta que dejó abierta. 19 de junio Ahora puedo reconocer que es un hombre. Solo estuvo allí un rato. 21 de junio El hombre horrible estuvo más de una hora durante la noche. Iba y venía continuamente. Tiene cabello negro despeinado y ojos horribles. 22 de junio Este hombre estuvo desde la una hasta las cinco conmigo. Era muy malo. Se inclinó repetidamente sobre mí y se sentó al lado de mi cama. Lloré de miedo. Luego oré las horas para que no tuviera necesidad de verlo. Después caminó de un lado para otro y gimió horriblemente. Me parece que debo conocerlo. Sin embargo, no puedo averiguar quién es. Me he vuelto muy cobarde. Muchas veces es realmente una decisión para mí ir a mi habitación por la noche. Sin embargo, normalmente puedo dormir muy bien. 24 de junio Él volvió. Me agarró del hombro. Dije, ahora dime lo que quieres y luego no vuelvas. Sin respuesta. Volvió a la habitación un par de veces y luego se fue. Sin embargo, mi descanso fue completamente destruido. A las seis de la mañana regresó. A la luz del día incluso se ve más horrible. Deja una impresión repugnante. Pertenece a la categoría más sucia de los fantasmas que han llegado. Dije, no me molestes, quiero prepararme para la santa comunión. Luego se acercó a mí y alzó las manos implorante. Lo sentía tanto por él que le prometí mucho. Entonces dije, no puedes hablar. Negó con la cabeza. ¿Tienes mucho que sufrir? Gimió terriblemente. Le di mucha agua bendita y luego se fue. 27 de junio. Él estaba allí de nuevo, en la noche. Parece que me conoce. Exprimí mi cerebro para recordar quién podría ser. Es muy antipático. 29 de junio. Estaba de nuevo en la habitación cuando fui a la cama. Podría ser el pastor asesinado Fritz. Le pregunté de inmediato, pero no reaccionó. Recé con él, durante el cual fijó sus ojos en mí con tanto enojo que quedé realmente asustada. Le pedí que se fuera y luego se fue. 30 de junio. Vino muy brevemente. Sus gemidos me despertaron. 1 de julio. Una vez más, realmente creo que es el pastor Fritz. Sin embargo, su cara es tan negra que tengo dificultad para reconocerlo. Pero la figura, la nariz y los ojos son completamente de él, como lo vi tantas veces en la vida. 2 de julio. Volvió. No se veía tan terriblemente salvaje y no se quedó por mucho tiempo. Me dirigí a él como pastor Fritz, lo que al parecer le sonó bastante natural. 3 de julio. Vino muy brevemente. Le pregunté, ¿eres el pastor asesinado Fritz? Entonces él dijo claramente, sí. 4 de julio. Vino a mí en la mañana. Me miró tristemente y se fue pronto. No contestó nada tampoco. 5 de julio. Ahora me pareció que todo acerca de él es más claro. Durante la oración hizo la señal de la cruz. 6 de julio. Estoy muy feliz de que pueda hablar ahora. Le pregunté, ¿por qué siempre vienes a mí? Él contestó, porque siempre has orado por mí. Eso es cierto, porque siempre había estado apenada por el pobre hombre. Siempre parecía tan particular, incluso cuando era un niño. Yo le dije, ¿entonces qué te salvó? Él respondió, visión y arrepentimiento. Le pregunté, ¿quedaste muerto de inmediato? No. ¿Serás liberado pronto? No, estaré por mucho tiempo. Entonces le di permiso para seguir viniendo a mí si le iba bien. Lo notable es que alguien que era tan grosero en la vida, hable así cuando está separado de su cuerpo. Ahora ya no estoy asustada por él y quisiera ayudarlo lo mejor que pueda. Qué misericordioso es el buen Señor. 8 de julio. Vino muy brevemente. 9 de julio. Vino a las 6 de la mañana y al hacerlo me despertó. De lo contrario me habría quedado dormida. Le dije, ¿es muy importante para ti que yo vaya a la Santa Misa? Él, de esa manera puedes ayudarme mucho. 11 de julio. Solo llegó muy brevemente. 12 de julio. Rezamos juntos. Entonces yo pregunté, ¿qué tienes que sufrir? Él dijo, estoy ardiendo. Luego se acercó a mí y antes de que pudiera defenderme presionó un dedo en mi mano. Me asusté tanto y me dolió tanto que grité. Ahora tengo una quemadura roja que espero se cure pronto. Es un sentimiento muy extraño tener esta marca visible del otro mundo. 24 de julio. El pastor Fritz y el otro vinieron dos veces en la noche. Todos silenciosos, pero el nuevo no es muy agradable. 29 de julio. Nada especial que mencionar. Ahora estos dos vienen cada noche. El nuevo parece horrible, mientras que el pastor Fritz se vuelve cada vez más brillante. 10 de agosto. El pastor Fritz se acercó a mí de nuevo, pero se veía muy amable. Así que le dije, ¿ya no tienes que sufrir tanto? Él dijo, no. ¿Puedes orar por mí todavía? Él dijo, no. ¿Dónde estás entonces todo el tiempo? En el desamparo. ¿Aún vendrás a menudo a mí? No. ¿Por qué no? No se me permite más. Le dije, ¿he podido ayudarte? Contestó, sí. Y luego se fue. Para cerrar este notable relato, el padre Sebastian Wisser, párroco y confesor de Eugenie, comenta, el comportamiento de esta aparición es como el eco de su vida terrenal. Conocí bien al pastor Fritz, era como un macho cabrío en la parroquia. En él, la grandeza de la misericordia de Dios realmente se manifiesta. Cuando murió, que murió asesinado, su asesino lo había derribado en el granero de Heno y lo había abandonado a su destino. Por la mañana fue descubierto muerto. Lo interesante es que el 6 de julio afirma que la visión y el arrepentimiento le han salvado de la condenación. Y el 12 de julio dice, estoy ardiendo. Y presiona un dedo en la mano que deja una quemadura roja que he visto yo mismo. Este es el primero de los relatos sobre apariciones de almas del purgatorio que aparece y que podéis ver en forosdelavirgen.org Otro de los relatos que aparece también y que nos parece interesante y que por eso queríamos compartir con vosotros es el de Santa Gema Galgani, que también obtuvo el alivio de un alma del purgatorio. Este relato está tomado del libro La vida de Santa Gema Galgani. Santa Gema sabía por inspiración divina que en el convento de las monjas pasionistas de Corneto había una hermana religiosa muy querida de Dios que estaba cerca de la muerte. Y me preguntó al respecto. Y al contestar que así era, comenzó a implorar a Jesús que hiciera que esa religiosa particular expiara todas sus faltas en su lecho de muerte, de modo que al respirar por última vez pudiera entrar al paraíso de inmediato. Su oración, al menos en parte, fue escuchada. Santa Gema les dijo a los que estaban en su casa y que iba a orar por su muerte. Y ellas le dieron su nombre, María Teresa del Niño Jesús, Después de su muerte, se le apareció llena de dolor implorando su ayuda, mientras estaba sufriendo grandes tormentos en el purgatorio por ciertos defectos. Nada más era necesario para poner en movimiento todas las fibras del corazón de Santa Gema. Desde ese momento no se dio descanso. Ofreció fervientemente oraciones, lágrimas y peticiones amorosas a nuestro Señor. Jesús, sálvala, le oyeron decir. Jesús, lleva a María Teresa al paraíso sin demora. Es un alma que te es muy querida. Yo sufro mucho por ella. Quiero que esté en el cielo. Y durante este tiempo, Santa Gema escribe lo siguiente en su diario. Era alrededor de las nueve y media y estaba leyendo. De repente soy sacudida por una mano descansando suavemente en mi hombro izquierdo. Me volví asustada. Tuve miedo y traté de llamar, pero me retuvo. Me volví y vi a una persona vestida de blanco. Reconocí que era una mujer. Miré y su expresión me aseguró que no tenía nada que temer. Gema, dijo después de algunos momentos, ¿me conoces? Dije que no porque esa era la verdad. Respondió, soy la madre María Teresa del niño Jesús. Te agradezco mucho por la gran preocupación que me has mostrado porque pronto podré alcanzar mi eterna felicidad. Todo esto sucedió mientras estaba despierta y completamente consciente de mí misma. Luego añadió, continúa aún porque todavía tengo unos días de sufrimiento. Y al decir esto me acarició y luego se fue. Su semblante, debo decir, inspiró mucha confianza en mí. Desde aquella hora redoblé mis oraciones por su alma para que pronto alcanzara su objetivo. Pero mis oraciones son demasiado débiles. ¿Cómo deseo que mis oraciones para las almas del purgatorio tengan la fuerza de los santos? Y la querida víctima de la expiación sufrió sin cesar durante 16 días, al final de los cuales Dios se complació en aceptar su sacrificio y liberar a esa alma. Así es como la misma Santa Gema me lo contó. Hacia la una y media me pareció que la Santísima Madre vino a decirme que la hora santa que estaba haciendo estaba llegando a su fin. Entonces, casi de inmediato, creí ver a Sol María Teresa acercándose a mí vestida como pasionista, acompañada por su ángel de la guarda y por Jesús. ¿Cómo había cambiado desde el día que la vi por primera vez? Sonriendo, se acercó a mí y dijo, estoy verdaderamente feliz y voy a disfrutar de mi Jesús para siempre. Ella me agradeció de nuevo. Entonces hizo una señal de despedida con su mano varias veces y con Jesús y su ángel guardián voló al cielo. Eran más o menos las dos y media de la mañana. Bueno, este es el relato, como decimos, del diario de Santa Gema Galgani, del que se hace ecoforos de la Virgen y que nos ha parecido, bueno, curioso, ¿no?, para compartir con vosotros. Por último, el tercer relato que sacamos también de Foros de la Virgen es un mensaje de Jesús a María Valtorta, también sobre el purgatorio. Foros de la Virgen lo plantea de esta forma. La vidente italiana María Valtorta recibió mensajes sobre el purgatorio de la boca de Jesús. El que reproducimos a continuación es del 17 de octubre de 1943. Dice Jesús Las almas sumergidas en aquellas llamas solo sufren por el amor. Ellas no son indignas de poseer la luz, pero tampoco son dignas de entrar inmediatamente en el reino de la luz. Son investidas por la luz al presentarse ante Dios. Es una breve anticipada beatitud que les asegura su salvación y les hace conocedoras de lo que será su eternidad y expertas de cuanto cometieron contra su alma, defraudándola de años de bienaventurada posesión de Dios. Después, sumergidas en el lugar de purgación son investidas por las llamas expiadoras. En esto aciertan quienes hablan del purgatorio, pero donde se equivocan es al querer aplicar distintos nombres a esas llamas. Estas son incendios de amor, purifican encendiendo de amor las almas. Dan el amor porque cuando el alma ha alcanzado ese amor que no alcanzó en la tierra, es liberada y se une al amor en el cielo. ¿Te parece una doctrina distinta de la conocida, verdad? Pero piensa, ¿qué es lo que Dios, uno y trino, quiere para las almas que ha creado? El bien. ¿Quién quiere el bien para una criatura? ¿Qué sentimientos tiene hacia la criatura? Sentimientos de amor. ¿Cuál es el mandamiento primero y segundo, los dos más importantes de los que he dicho, que no los hay mayores y que en ellos está la llave para alcanzar la vida eterna? Es el mandamiento del amor. Ama a Dios con todas tus fuerzas, ama al prójimo como a ti mismo. ¿Qué os he dicho infinidad de veces por mi boca, la de los profetas y los santos? Que la mayor absolución es la caridad. La caridad consuma las culpas y las debilidades del hombre. Porque quien ama vive en Dios y viviendo en Dios peca poco. Y si peca se arrepiente inmediatamente. Y el perdón del Altísimo es para quien se arrepiente. ¿A qué faltaron las almas? Al amor. Si hubieran amado mucho, habrían cometido pocos y leves pecados. Unidos a vuestra debilidad e imperfección, pero nunca habrían alcanzado la persistencia consciente en la culpa, ni siquiera venial. Habrían visto la forma de no afligir a su amor. Y el amor, viendo su buena voluntad, les habría absuelto incluso de los pecados veniales cometidos. ¿Cómo se repara también en la tierra una culpa? Expiándola y cuando es posible, a través del medio con el que se ha cometido. ¿Quién ha dañado? Restituyendo cuanto quitó con prepotencia. ¿Quién ha calumniado? Retractándose de la calumnia. Y así todo. Ahora, si esto lo requiere la pobre justicia humana, ¿no lo querrá la justicia santa de Dios? ¿Y qué medio utilizará Dios para obtener reparación? A sí mismo. O sea, al amor, exigiendo amor. Este Dios al que habéis ofendido y que os ama paternalmente y que quiere unirse con sus criaturas, os lleva a alcanzar esta unión a través de sí mismo. Todo gira en torno al amor, excepto para los verdaderos muertos, los condenados. Para estos muertos también ha muerto el amor. Pero para los tres reinos el motor es el amor. El que tiene el peso de la gravedad, la tierra. Aquel en el que está abolido el peso de la materia, pero no el del alma cargada por el pecado, el purgatorio. Y en fin, aquel cuyos habitantes comparten con el Padre su naturaleza espiritual que les libera de todo peso. Amando sobre la tierra es como trabajáis para el cielo. Amando en el purgatorio es como conquistáis el cielo que en la vida no habéis sabido merecer. Amando en el paraíso es como gozáis el cielo. Lo único que hace un alma cuando está en el purgatorio es amar, pensar, arrepentirse a la luz del amor que esas llamas han encendido para ellas, que ya son Dios, pero que para su castigo le esconden a Dios. Esto es el tormento. El alma recuerda la visión de Dios que tuvo en el juicio particular. Se lleva consigo ese recuerdo. Y dado que el haber tan solo entrevistado a Dios, perdón, y dado que el haber tan solo visto a Dios es un gozo que supera todo lo creado, el alma está ansiosa de volver a gustar ese gozo. Ese recuerdo de Dios y ese rayo de luz que le revistió cuando compareció ante él hacen que el alma vea la importancia que realmente tienen las faltas cometidas contra su bien. Y este ver, junto a la idea de que por esas faltas se ha impedido voluntariamente durante años o siglos la posesión del cielo y la unión con Dios, constituye su pena purgante. El tormento de los purgantes es el amor y la certeza de haber ofendido al amor. Un alma, cuanto más ha faltado en la vida, tanto más está como cegada por cataratas espirituales que le hacen más difícil conocer y alcanzar ese perfecto arrepentimiento de amor, que es el primer coeficiente para su purgación y entrada en el reino de Dios. Cuanto más un alma lo ha oprimido con la culpa, tanto más pesado y tardío se hace vivir el amor. A medida que se limpia por poder del amor, se acelera su resurrección al amor. Y en consecuencia, su conquista del amor, que se contempla en el momento en que terminada la expiación y alcanzada la perfección del amor, es admitida en la ciudad de Dios. Hay que orar mucho para que estas almas, que sufren para alcanzar la alegría, sean rápidas en alcanzar el amor perfecto que les absuelve y les une con él. Vuestras oraciones, vuestros sufragios, son nuevos aumentos de fuego, de amor, aumentan el ardor. Pero, bienaventurado tormento, también aumentan la capacidad de amar. Aceleran el proceso de purgación, alzan las almas sumergidas en ese fuego a grados cada vez más altos. Las llevan a los umbrales de la luz, abren las puertas de la luz, en fin, e introducen el alma en el cielo. A cada una de estas operaciones provocadas por vuestra caridad hacia quien os precedió en la segunda vida, corresponde la sorpresa de la caridad hacia vosotros. Caridad de Dios, que os agradece el que proveáis por sus hijos penantes. Caridad de los penantes, que os agradece en el que os afanéis por introducirles en el gozo de Dios. Vuestros seres queridos nunca os amaron tanto como después de la muerte de la tierra, porque su amor ya está impregnado de la luz de Dios y a esta luz comprenden cómo les amáis y cómo deberían haberos amado. Ya no puedo deciros palabras que invoquen perdón y den amor, pero me las dicen a mí para vosotros. Yo os traigo estas palabras de vuestros difuntos, que ahora os saben ver y amar como se debe. Os las traigo junto con su petición de amor y su bendición, que ya es válida desde el purgatorio, porque ya está animada por la inflamada caridad que les quema y purifica. Perfectamente válida además desde el momento en que liberados salgan a vuestro encuentro a los umbrales de la vida o se reúnan con vosotros en ella si les hubierais precedido en el reino del amor. Fíate de mí María, yo trabajo por ti y por tus seres queridos. Conforta tu espíritu, vengo para darte alegría. Confía en mí. Bueno, pues así termina el relato de la última aparición o revelación de Jesús a María Valtorta sobre el purgatorio. Foros de la Virgen nos ha dado la oportunidad de tener a nuestro alcance un relato por boca de Dios y revelado a María Valtorta sobre en qué consiste el purgatorio y cómo están allí las almas. Desde luego que tenemos que rezar muchísimo por ellas porque solo dependen de nosotras de nosotros, de las almas y de las personas de la tierra para poder subir al cielo para poder estar con Dios, ¿no? Así que no olvidemos rezar por ellas y si os ha gustado este relato por favor darle a like no olvidéis que podéis suscribiros al canal El Rosario de las Once que sería una buenísima oportunidad para acompañar a Belén en el rezo del Rosario cada noche y poder hacer todo lo posible para subir a todas las almas posibles del purgatorio hasta el cielo. Un fuerte abrazo y que Dios os bendiga.